José Lincano, la bella modelo mexicana que conquistó Instagram por sus amplias caderas y prominentes pechos, sigue haciendo de las suyas en Instagram, pues se tomó muy en serio su apodo de Kim Mexicana y comparte fotos en ropa transparente y haciendo eróticas poses. La joven, de tan solo 26 años, es una de las reinas de la red social de La Camarita, donde cuenta con casi 11 millones de seguidores, a quienes calienta a su antojo al posar en diminutas prendas, pues además de ser modelo, promociona su propia línea de trajes de baño. En esta ocasión José Lincano hizo bala de sus atributos de una forma poco convencional, pues grabó un corto videoclip que bastó para levantar los ánimos de las almas más tristes, en él enfocó al máximo sus pechos mientras hacía una erótica mueca. Los internautas se quedaron con ganas de más y, al ver que José Lincano se bajó la blusa para dejar casi al descubierto sus más candentes detalles, dejaron cientos de comentarios jariosos, e incluso groseros. Para estar como becerro recién nacido, cuánto cobras, qué cosas tan ricas tienes corazón, y cara sonriente cara sonriente eres una tentación muñequita preciosa, flor de rosa flor de rosa. A menudo, las fotos que publica José Lincano retan la censura de Instagram, pues sin pudor alguno ha llegado a mostrar el tesorito, aunque eso sí, siempre escudada en alguna tela que la tape y sea reveladora a la vez. Con información de la neta noticias e Instagram, ¿qué opinas de las sexys imágenes de José Lincano? Fotos tomadas de Instagram, arroba José Lincano, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook.